Las noticias de la salud de la reina Isabel II del Reino Unido no dejan de sonar. ¿Qué pasa si fallece? Se activará la operación London Bridge is Down. Cuando el médico oficial confirme su muerte, se avisará a la primera ministra, Liz Struz, quien por cierto, tiene recién dos días en el cargo. Luego se le comunicará al príncipe Carlos, su besor de su madre, quien será coronado como rey a las 11 de la mañana del día siguiente. Sí, el lema del país ya no sería God Save the Queen, sino God Save the King. Luego se comunicaría a los gobernadores de las 15 naciones que tienen como monarca a Isabel II y luego a los gobiernos de los otros 36 países de la Commonwealth. Tras esto, recién se comunicará a la prensa y se darán nueve días de luto oficial en el Reino Unido. Los ocho primeros llenos de proyecciones ante el Fretro y en el noveno el Big Bang de Londres haría sonar su campana con un tono más solemne de lo habitual. Una vez finalizado el acto religioso, el cadáver sería enterrado en la escrita real de Windsor.